Un tema muy interesante, el tema de la sombra, perdón, el concepto de sombra. Para algunos, por si no conocen esta idea, esto lo planteó el discípulo de Freud, que fue Carl Jung, donde hablaba esto, lo que toca la psicología un poco, es la proyección, que a veces aquello exterior, que nos molesta, una actitud del otro, una forma de vida, y a veces esa actitud o forma de vida le carga mucha emoción, de repente, qué sé yo, a ver, te molesta que el otro entrene mucho, y mira cómo entrena ese, y mira ese tipo de cuidando, y mira lo que hace, cuando hay mucha emoción en cada día es porque, según lo que dice la psicología de Ian, que o te gusta hacer como él, o hay algo ahí que te atrae de él, si no, no debería estar de tanta emoción. Pero ahora, bueno, Pablo lo explica mejor, no es todo negativo a la sombra, también ahí tiene su parte positiva, por ejemplo, la sombra, a nivel positivo, que es una persona que tiene que mostrarse rígido sobre tal trabajo, por ejemplo, un policía, rudo, serio, y por ahí escucha una canción que lo conmueve, y se reprime llorar porque, para él está mal, y eso también es una parte positiva que se reprime. Ahí está Pablo, vamos a entrar, Pablo, estaba haciendo un poquito de intro, comentando lo que es el concepto de sombra, más o menos yo desde mi vago conocimiento les estuve explicando un poquito, que esto, bueno, lo planteó el discípulo de Ian, el discípulo de Freud, perdón, Carl Jan, pero bueno, vos lo vas a explicar mejor. No, bueno, no mejor, son abordajes distintos, no pude escuchar lo que decías, pero seguramente es un abordaje interesante, diferente. Yo, por y más, me voy más a la parte más técnica, ¿no? Que, digamos, la proyección, la sombra, más que tiene que ver, y no siempre la sombra es la parte oscura, también puede ser, yo explicaba algo positivo que nos reprimimos también. Por ejemplo, como decía, que un policía tiene que mostrarse rudo, serio, y por ahí escucha una canción que lo conmueve y se reprime, en llorar, por ejemplo. Exactamente, exactamente. A mí me gustaría plantearlo desde un punto de vista, primero, metafísico. Me gustaría plantear la idea de la sombra como si fuera una historia, apelando, bueno, como he hecho en otras ocasiones, a cartas así de tarot, porque, bueno, las imágenes reflejan bastante claro lo que queremos contar muchas veces. Y se me ocurría plantear que podíamos imaginar un dios, un dios que está en su mundo tranquilo, apacible, y de repente decide empezar a crear, ¿no? Es ese dios creador, ese Yahvé de los ejércitos que dice, voy a empezar a construir un mundo. Y para esa construcción, él necesita de otro personaje, que es la sabiduría, Sofía. La Shekinah o la Ojojmah de la Kabbalah. Bueno, esta mujer que tiene cuernos ahí también, él necesita de ella. Y de hecho, en la Biblia, tenemos en el libro de Proverbios, la sabiduría misma que habla y dice, cuando Dios, cuando Yahvé estaba creando el mundo, yo estaba ahí también con él. Y yo hacía de sus delicias, y todas las cosas fueron creadas con mi participación, ¿no? Entonces, es esa parte que también existe en nosotros, que podríamos decir que es esa parte emocional, espontánea, que es la que, en última instancia, nos ayuda a que todo lo que hacemos acabe ocurriendo. Sin embargo, imaginemos que este dios, luego de haber hecho uso de Sofía, de la sabiduría, se llenó de soberbia y dijo, no, esto lo creé yo, yo soy acá el maestro, y nada de sabiduría, se olvidó, se olvidó, ¿no? Como quien se olvida de alguien que te dio una gran mano. Entonces, esa sabiduría, que quedó olvidada, ahí empieza el primer olvido, ¿no? El olvido, la sombra es un olvido. Es algo que, como bien vos decías, no quiero ver, no me quiero acordar que está ahí, no me interesa, me complica la vida. Entonces, él decidió decir, yo lo puedo todo, se quedó con un polo, y Sofía, entonces, dijo, ah, sí, ¿no? Sofía se convirtió en sombra. No porque fuera mala, es que ahí tiene cuernos como ella tenía cuernos, es el diablo. No porque fuera mala, sino porque Satán, en última instancia, es la sombra de Yahvé. Es el que le recuerda a Yahvé, es decir, Satán es Sofía que se transforma en algo que te toca la puerta y te dice, Sebas, acordate de mí, ¿no? Porque vos pudiste haber dejado atrás, como vos decís, la ternura si eras policía o si sos policía, pudiste haber dejado atrás, no sé, una gana de matar a alguien porque también te lo reprimiste porque eras, qué sé yo, religioso. Esa parte, que inicialmente era una emoción más, ahora te viene a tocar la puerta así, porque ya está harta de que la dejes fuera. Esto nos pasa con cualquier cosa. Siempre que dejamos algo fuera en nuestra vida, que le decimos que no a un amigo, no, vos no venís a la fiesta, el amigo normalmente se ofende. Entonces, eso mismo le pasó a Yahvé con sabiduría, con Sofía, y se convirtió en esto. Y lo fastidia a Dios todo el tiempo. Ya vemos en libros como, por ejemplo, en Job, donde el diablo le dice a Yahvé, dice, ¿por qué no lo torturas a tu preferido, a ese Job? A ver si realmente cuando lo torturas, afloja o no afloja y te sigue queriendo. Entonces, en última instancia, el diablo, Satán, está constantemente queriendo tentar o meterse en la vida de Dios para mostrarle a Dios que está ahí, que hay más. Mostrarle que la criatura, el hombre, lo que Dios crea, también es capaz de caer. Porque si Dios lo ve, él se va a acordar también de Sofía, se va a acordar de ese mal. Entonces, la sombra, podemos definirla como algo que hemos postergado y que constantemente nos está llamando la atención para volver a aparecer. Sencillamente porque la vida quiere la entropía, la vida quiere el descanso, quiere equilibrarse. Entonces, lo que está, vos le dijiste que no a tu amigo a la fiesta, tu amigo está empecinado en querer entrar. Donde lo dejes entrar, se calma. Se calma y todo queda tranquilo. Pero, si no lo hubieras dejado fuera, la fiesta tendría menos intensidad. Los que están dentro de la fiesta, disfrutan más de la fiesta cuando saben que a uno lo dejaron afuera y a vos no. Vos sabés que como a vos sí te dejaron entrar, sos especial. Gracias a que dejaron afuera a uno. Fíjate que siempre pasa en las discotecas. Dejan afuera a los que son así más medio pelo y los que entran se sienten especiales porque son los VIP, porque dejaron afuera a los demás. Entonces, eso pasa a nivel divino, a nivel Dios, y por eso pasa a nivel humano. Por eso decía yo que lo quería plantear no solamente como un fenómeno completamente humano, sino como algo que nos excede. Que ya se está jugando a otro nivel, como en las ligas superiores. Y que por eso lo vivimos nosotros. Entonces, nosotros somos el ser humano que está en la misma dicotomía. La famosa tentación de la fruta de Eva, que comemos, y lo vivimos en cada vínculo con el otro. Puede ser un vínculo amoroso, puede ser simplemente un vínculo, no sé, laboral, amistad, lo que fuera. Siempre que hay un otro, ese otro representa lo postergado, ¿no? Porque en él tendemos a ver eso que ha quedado fuera de escena. Entonces, normalmente construimos nuestra vida de forma que dejemos fuera eso y no nos molestan. Y como bien decías, ¿ahí qué depositamos? Depositamos arquetipos. Esos grandes arquetipos, que no nos convienen. El héroe, la valentía no es conveniente en este momento porque es un momento de paz. ¿Qué hago con mi heroísmo, con mi competitividad? Me la guardo en el bolsillo. El cambio, la idea de quiero movimiento, están hablando de que es un tiempo de concreciones, es un tiempo de paz, un tiempo de mantener. ¿Qué hago con el cambio? Lo guardo en el bolsillo. La iniciativa de construir cosas, cualquiera de estos grandes arquetipos, ¿ves? El saber determinar, ¿no? Discernir. La conexión con lo divino. Yo vivo en un, no sé, en un país ultracomunista, me van a decir, esto no cuadra, lo espiritual no cuadra. Entonces, cuando guardo algo en la sombra, ocurren varias cosas. Por un lado, yo lo dejo fuera de mi vida. Y como hablaba ayer en la charla con Leo, se convierte, lo que dejo fuera, se convierte en obsceno. Lo obsceno, significa off scene, fuera de la escena. Cuando vos tenés un actor, lo estás viendo en el teatro, ahí en el escenario. Pero cuando sale y se cambia, está fuera de escena. Está off scene, está obsceno. No lo ves. Y cuando no lo ves, viste que siempre queremos ver lo que no se ve. Uno dice, pero ¿y qué estará haciendo en el camerino? A mí me gustaría ir a visitarlo en el camerino, porque estoy mirando lo que nadie ve. Entonces, la sombra empieza a resultarnos fascinando. Dios está fascinado con Satán. Está fascinado con Sofía. Porque sabe que en ella está su complemento. Nosotros estamos fascinados con nuestra sombra. No solamente vos, como Seba, yo como Pablo, tenemos nuestra sombra y, por un lado, nos fascina lo que hemos dejado afuera. Pero también como sociedad. Nuestra sociedad occidental ha dejado fuera, por ejemplo, muchas cosas que llamamos tabú. Viste, tabúes sexuales, tabúes de otro tipo, hemos dejado fuera, no sé, no se habla de tal tema, está prohibido, está mal visto. Esos son los temas que no se tocan. Entonces nos encantan. Nos encanta la violencia, nos encanta la muerte, nos encanta la sexualidad, todo lo que normalmente no cuadra dentro de lo contrario a la sombra, que es la persona. Por algo se consumen tantas series y películas de crimen, es impresionante. Claro, claro, porque sabemos que nos falta eso, lo hemos dejado afuera. Suponente que yo me uno ahora a los puritanos de no sé qué, y me convierto en una especie de cátaro, un tipo súper puro. Y claro, para eso tengo que hacer un voto de dejar afuera, no sé, la sexualidad, no enfadarme nunca con nadie, ser tranquilo, apacible. Bueno, ¿qué hago con esas tendencias que estaban en mí hasta ayer? Hasta ayer. Bueno, simplemente hago de cuenta que no están, porque no me las puedo arrancar. Hago de cuenta que no están, entonces me muero por enfadar, me muero por, no sé, atracción sexual, o sea, tengo todo eso a flor de piel. ¿Qué pasa cuando sabemos que lo tenemos, hacemos la vista gorda, pero sigue estando ahí? Bueno, una manera de trabajar la sombra es proyectarla. Como no te la aguantas, no te aguantas saber que sos vos y que tenés ganas de hacer lo que no se debe hacer, empezás a buscarte una especie de chivo expiatorio. Entonces, las personas tenemos ganchos, ganchos, así, ganchos, como los ganchos de colgar la ropa. ¿Cuáles son los ganchos? Y por ejemplo, si yo soy una persona bastante temperamental, tengo temperamento y vos tenés una sombra de ira que no te cuadra porque vos sos yogui, entonces a los yogui no se pueden enojar, entonces, ¿vos qué haces con la ira? Vengo yo que tengo temperamento, no es que me enoje mucho, pero tengo temperamento, me ves un gancho perfecto para colgarme la ira a mí. Entonces, vos sabés que es cuestión de pincharme un poquito para que me enoje, ¿no? para que levante temperatura y enseguida me puedas decir, me colgás el cuadro en mi gancho, me colgás el cuadro de enfadón o lo que fuera, iracundo, y me señalás con el dedo y me decís, te das cuenta, vos sos un troglodina, no como yo que soy un tipo pacífico que nunca me enojo, mira cómo te enojas, mira cómo te pones, se te pone toda colorada la cara, ¿no? Estás como loco. De esa manera ganás dos cosas, una, convencerte a vos mismo que vos no sos así, como es difícil convencerse porque uno lo tiene tan pegado, lo ves en el otro, y por otro lado, ganás en la cercanía, ganás en el mantener eso cerca igualmente, aunque no en vos, entonces, ¿sabés qué? Acabás dependiendo de mí, porque yo voy a ser el que te permite, te digo esto y cierro, que te permite ver tu propia sombra es como tu hijo, tu sombra, tu hijo, la tengo yo ahora, entonces me necesitas cerca, porque es la única manera que tenés de seguir tocando la sombra que la necesitas para completarte, porque sabés que la necesitas, pero no estar viviendo la voz, entonces vas a necesitarme a mí, me vas a despreciar o me vas a amar, cualquiera de las dos cosas va a indicar que estás dependiendo de mí, si fuera neutro, si te diera yo igual, ahí no habría proyección de sombra, pero si yo te te fascino, ¿no? te atrajo o me despreciás, me tratás como que soy un troglodita, y decís, Pablo me da asco, ¿no? realmente, te implica mucho, Pablo no lo soporto, realmente, bueno, ahí hay sombra tuya, así como si dijeras, a Pablo lo admiro, Pablo es lo mejor que hay, no hay como Pablo, ahí en los dos casos estarías proyectando sombra, en el primer caso una sombra oscura, negativa, violenta, por ejemplo, y en el segundo caso una sombra magnífica, entonces de ahí tenemos la idea de amar al gurú, ay, porque mi gurú es lo mejor que hay, no hay como mi gurú, mi gurú te dice algo y te dice, es palabra santa, estás proyectando esa gloria del estado profundo que no sos capaz de vivir por alguna razón y lo estás mirando en él. Muchas veces la persona iluminada, digamos, a la que admiras, la admiras porque si vos vivieras esa iluminación implicaría muchos cambios en tu vida, no te permitiría enojarte, en cambio, mientras tengas a tu gurú ahí cerca decís, bueno, es que él es, él es Jesús, él sí, perdona, yo todavía no estoy ahí, entonces te das el lujo de seguir no perdonando, decime, decime, que te había interrumpido. Bueno, se unieron varios, nada más quería saludarlos, a Mami Fly, Lauri, Silvia Yoga, gracias por estar, Cupido Sabache, Debbie, y Silvia Yoga dice, y los yoguis no nos enojamos, Silvia es profe de yoga, yo lo que quería agregar, esto que decís, me hace mucho acordar una película que me pasaste de un director austríaco bastante densa, una mujer hiper religiosa, que tal vez se reprimía su parte sexual, y la vida misma le iba mostrando por todos lados eso que se reprimía, veía sexo por todos lados, esa película es fantástica, densa, muy densa, pero es fantástica esa película porque da el punto donde estaba la sombra, ¿no? y, bueno, no quiero contar la película, la segunda vez la quiere ver, pero, digamos, es excepcional esa película. Esa película es de... Sí, contá, contá. Es del director Bond, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Bond con V, con V corta, Bond Trier, Bond Trier, no sé cómo se pronunciará, es alemán, y Bond Trier, y él tiene una serie que incluye ninfómana, por ejemplo, unas chicas que, sobre todo la protagonista, que tiene esta cosa, esa desesperación por la sexualidad, ninfómana, luego, hay otra que tiene que ver con una mujer que busca jóvenes africanos, una mujer europea que va a África para tener relaciones con esos jóvenes, que es una mujer respetable en su Alemania natal, pero ahí es la mujer que se le paga a un chico jovencito africano que no tiene ni para comer para que se acueste con ella, y, o sea, el director explora todas esas cosas así como cabrosas. ¿Algo real tiene eso? Porque sucede. Eso sucede, sí, sí, sí que sucede, exactamente. La sombra, ahí se congeló la imagen, a ver si vuelve. ¿Querés probar con tu Wi-Fi porque se apaga un poquito, se va, pierde un poquito la conexión. Vuelvo a ponerlo. Dale, a ver qué pasa. Ahora ya vuelve Pablo, pasa que hubo un problema con internet. Hola Satori, ¿cómo estás? Bueno, ahí está, ¿eh? Se cortó un poquito. Pero me parece que con, sí, me parece que no va tan bien con, con Wi-Fi. ¿Pero vamos a volver a los datos? Dale, a ver qué pasa. Ah, se está cortando. Ahora vamos, vamos a volver a los datos, a ver. Sí, la película, no me acuerdo cómo se llama bien este, Satori, trata de una, bueno, como decía Pablo, recién una mujer hiper religiosa, ortodoxa, que, bueno, evidentemente se reprime mucho lo que es la parte sexual y la vida misma es que lo... Hola Pablo. Acá estoy con los datos otra vez. No sé si se habrán acabado los datos. Quizás se me acabaron los datos, no sé. No, bueno, no pasa nada, vamos a ver cómo salga. Ah, Melancolía, Melancolía pone Mami Fly. No me acuerdo si Melancolía es de Von Traier o Trient. Esta película, no me acuerdo el nombre ahora mismo, la que le pasé a Sebas, pero es de una mujer, es de una mujer, no, no es Melancolía, Melancolía es otra. Es una mujer alemana también que tiene problemas con su ex marido y que es súper cristiana y anda de casa en casa llevando a la Virgen, tratando de convencer a todos que se hagan cristianos y en el fondo tiene una desesperación sexual, rechaza la sexualidad de todos, pero no sé, va caminando por un parque y ve gente teniendo sexo y es su tema y mira a la Virgen y le reza y casi que se da en la espalda con una fusta. Se autoflagela. Es decir, ¿cómo qué? No, que se autoflagela. Se autoflagela, exactamente. Entonces, básicamente, la sombra es aquella parte que por alguna razón vamos dejando fuera de nuestra vida porque no nos sirve para conformar una máscara adecuada. Nuestra máscara, nuestra persona, nuestra personalidad la vamos armando con los pedacitos que nos resultan convenientes para funcionar, para ser funcionales en la sociedad. Entonces, esos pedacitos pueden ser ser amable si estamos en un ambiente que así lo pide, pero si soy un gángster, un gángster narcotraficante necesito no ser amable. Por lo tanto, como decía Sebas, mi amabilidad me la tengo que guardar en el bolsillo y después la gente amable me va a producir dos efectos. O las voy a rechazar y voy a decir qué asco, la gente amable, son débiles, no los soporto, o al revés, voy a quedar fascinado, no sé, me voy a buscar una novia súper amable y yo voy a ser el gángster duro y ella es la novia amable, súper dulce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esa parte que todos vemos, esa gente que no soportamos, esas situaciones que no las toleramos, esas películas que no nos aguantamos, esa escena porque nos revuelve el estómago, ese personaje de la película que nos saca de quicio, ¿qué hacer? Ya que ese es el síntoma de que estamos rechazando algo, ¿qué hacer para volver a incorporarlo? Entonces, no se trata de pelear contra la sombra, no se trata de huir de la sombra, se trata de hacer como decía William Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que enfrentar a la sombra, hay que encontrarse con ella, no para intentar matarla, sino para integrarla. En la Guerra de las Galaxias está Lucky Skywalker, el chico rubiecito este, ¿no? Está del lado del bien, ¿no? De la fuerza positiva. Y en un momento se tiene que encontrar con Darth Vader, ¿no? El que tiene esa voz así y le dice Lucky, yo soy tu padre, Lucky, soy tu padre. Y el chico se pone nervioso y le dice ¡No, papá, yo no soy tu hijo, yo no soy! ¿Te acordás que le dice así? No, no quiere saber nada, empiezan a pelear entre sí porque en realidad son dos lados de la misma cara. Este es el lado positivo de la fuerza y este es el lado negativo, pero son padre e hijo. Lo que él no acepta es que este sea su padre, ese es nuestro problema. No solemos aceptar que lo que nos molesta somos nosotros. Entonces, cuando en la película pelean, Lucky Skywalker no soporta al padre, el padre le corta la mano, o sea, le corta la mano. Cuando te enfrentas a la sombra y no la quieres ver, no la quieres ver, la sombra te termina mutilando. ¿Por qué? Porque te deja sin una parte. Es como el Minotauro, la sombra es como el Minotauro. El Minotauro era la vergüenza del rey Minos, por lo tanto, lo había metido dentro de un laberinto inexpugnable para que nadie lo viera. Nadie viera su vergüenza, ¿no? Su parte tan animal. Pero ese Minotauro comía. Y comía jóvenes con mujeres que viven de creciente de distintas ciudades de Estado. Y a Cresta le dicen que cada año se comían los hijos de creciente. Entonces, la sombra no conciente porque justamente la estamos recibiendo, recibimos la sombra. Importantemente, no quiero ser el monógeno, no me gusta. Porque pensamos que si la sombra contiene violencia, se había convertido en violencia y a salir de atrás. No, no salís a matar. Porque la esencia de esa sombra originalmente no era salir con una metrallada, era potente. Sí, pero no la rechazaste. La gente desformando. Ya la ves así. La que Skywalker cuando ve a su padre lo que ve es es una cosa otra. Un tipo con la máscara que no se utiliza. Sí, se escucha cortado. Se escucha bajo. No hay buena definición. A ver, se corta... Bueno, bueno. No pasa nada, bueno. El micrófono está bien conectado, sí. Si desconectás y conectás el micrófono... Ahí está. Cable, pero... Está, está, está. ¿Sí? ¿Mejoró? Está perfecto. Sí, se escucha. Ahora sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Entonces... Sí se escucha. Bueno, bueno. Entonces, a la sombra, la solemos ver distorsionada y no la queremos aceptar. Entonces, la sombra nos corta la mano. La mano es nuestra capacidad de agarrar, de decir cosas, de poder llegar a más. Bueno, es como si nos emascularan, nos corta lo mejor de nosotros, nos quita. Entonces, Black Skywalker, si se acuerdan en esa escena, lo que hace es, se arroja, se arroja al vacío. Prefiere arrojarse al vacío que unirse a su padre. El padre le dice, unámonos, juntos vamos a hacer grandes cosas. Y la que Skywalker prefiere tirarse al vacío, ¿no? Para no unirse a su padre. Cuando en realidad lo que tendría que haber hecho era simplemente integrarse a su padre e integrar ese lado oscuro, esa parte oscura. No es fácil hacer ese proceso. Hacer ese proceso es, es abrirle la, la boca al león, y bueno, una vez que, que está ahí adentro, que la sombra es esto, la sombra es algo que te molesta, es algo feo, que te viene como a atacar. La ves como una perturbación, ¿no? Cada vez que aparece la persona que no te cae bien, cada vez que aparece el síntoma de sentirte angustiado, incómodo, con miedo, lo que fuera. Pero esta chica, cuando ve a este león, lo que hace es acariciarlo, se agacha, se inclina hacia ese león, lo acaricia, y finalmente se lo gana. Ese es el proceso del trabajo con la sombra. Acercarte a ella, acariciarla, gustarla, es como acompañarla. Entonces, uno, el miedo que tiene, como decía antes, es que eso se te vaya de las manos y volverte lo contrario, de lo que no querías. Entonces, si tenés, como decíamos, una sombra sexual, vos decís, no, llego, soy el puritano, el yogui perfecto. Llego a bajar un escaloncito, bueno, voy a bajar toda la escalera. No, no necesariamente. ¿Qué vas a decir, Iván? Bueno, que a veces, bueno, como queremos controlar todo, tenemos miedo a perder el control, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Si nos permitimos, si nos damos, soltamos rienda de esa parte oscura que tenemos, tenemos miedo a pasar hacia otro lado. Y de ahí nacen también después todos los trastornos, el TOC, nacen un montón de cosas. Por no acertar la sombra, por ahí, ¿no? Yo, cuando empecé con el mundo este de, digamos, vamos a llamarlo a la sombra, mi hermana, Debbie, que ahí está presente, ella estaba estudiando, creo que, psicopedagogía, y trajo un libro, se llamaba, que lo conocés vos, de estos dos psicólogos alemanes, de la enfermedad como camino. Y me llamó mucho la atención, así que algo me puse a leerlo, y ahí es como que empecé a indagar el mundo de la sombra. Bueno, después descubrí a vos, y hablabas mucho del tema, y es un tema que a mí, en lo personal, al aceptar la sombra, al reconocerla, en lo personal siempre lo digo, me bajó mucho la ansiedad a mí. Reconocer mi parte, digamos, oscura, mi parte, digamos, que no quiero ver, que no quiero aceptar, porque siempre uno se cree productivo, uno se cree el hiper hombre que entrena, el mejor profe, y también uno es lo contrario, el vago, hay un poco de desidia, tenemos un poco de todo, y aceptar esa parte, que somos un poco vagos, un poco desprolijos, un poco malhumorados, y ahí está la integridad. Y yo por ahí, lo que quería decir con esto, es parte, por ahí exagero, un poco de lo que es, vamos a llamarlo, iluminar, ¿no? porque si no, no incorporas esa parte que no te gusta, dejas afuera un montón de cosas. Claro, lo que pasa, exactamente, te perdés esa parte de la vida, y además esa parte te come, te come porque se convierte en tu fascinación, ahí decía Iván, yo tengo una sombra sexual, bueno, si uno tiene una sombra sexual, por ejemplo, esa sombra te preocupa, todos los días, estás pensando en ese tema, ese tema es tu tema, porque todo el día te está reclamando, no sería más fácil prestarle atención, pero ahora viene el tema, ¿cómo le prestamos atención a eso? Si yo me convierto en la sombra, lo único que habré hecho es convertir a la sombra en persona, ahora soy el sexual, y el Pablo Puritano, ahora se convierte en sombra, o sea, di vuelta a la tortilla nada más, si me convierto en mi sombra, por lo tanto no se trata de convertirse en la sombra, si mi sombra es la violencia, y me pongo a golpear a todo el mundo, mi sombra ahora no va a ser la violencia, ahora va a ser la paz, y voy a detestar a los pacíficos, y ahora yo soy, y eso pasa mucho en las parejas, en una pareja te toca hacer a vos, la alfombra de tu pareja, y en la siguiente pareja vos sos el que pisa, y la otra persona es la alfombra, y en la siguiente pareja se vuelve a dar la vuelta, entonces, no se trata de convertirte en tu sombra, no se trata tampoco de huir de la sombra. Es también como el que, no, que también cuando hay gente que por ahí tenía adicción a fumar, a cigarrillo, y bueno, deja de fumar y después le da bronca a todo lo que fuma, digo, ¿por qué? Si vos también fuiste eso, le cuesta al tipo un tema emocional, no es racional, no sé si tiene un poquito a ver con eso. Exacto, eso es lo que se llama polarización, polarizarse, es lo más fácil, es lo más fácil, es decir, vos me tratás mal a mí, yo soy la víctima, vos sos el victimario, entonces yo empiezo a tomar fuerza, me levanto, te absorbo, me convierto en vos, y vos te convertís en mí, porque ahora yo te vencí, entonces él es el mismo juego, pero seguimos polarizados, nos dimos la vuelta, con lo cual los dos seguimos con mitad y mitad, y hay parejas que funcionan bien, entre comillas, porque se compensan, es decir, ¿a vos te gusta que yo te pise? Genial, a mí me gusta pisar, vamos a estar juntos, y estamos juntos, 20, 30, 40 años, ¿por qué? Porque yo hago, o sea, los dos formamos uno, como dicen en la iglesia, ¿viste? Los dos formarán un solo cuerpo, pero el problema es ese, no estás viviendo cada uno una integridad, y los dos se relacionan desde la totalidad que son, no, son mitades, entonces te necesito, y te necesito débil, o te necesito fuerte, porque yo quiero ser el débil, entonces, eso no es bueno, porque tarde o temprano puede pasar que vos, te vayas con otra persona, y yo me quedé con mi mitad, desesperado, buscando otra mitad, o que te mueras, o que te pase cualquier cosa, y finalmente me quedo huérfano, entonces, ¿qué hay que hacer para conectar con la sombra? Ya vemos que convertirse en la sombra no sirve, ¿no? Eso sería entrar en el caos, y dejarme absorber por ese caos, si Lucky Skywalker se convierte en Darth Vader, estamos en la misma, porque Darth Vader se va a convertir en Lucky Skywalker, no, si Lucky Skywalker huye de Darth Vader, tampoco sirve, porque Darth Vader va a estar apareciéndosele mil veces, en el lado oscuro, una y otra vez, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer esto, hay que generar arete, virtud, ¿no? Hay que volverse un virtuoso, ¿qué es un virtuoso? Una persona que asume una posición, la posición es, yo quiero conocer a la sombra, pero no desde, desde acercarme y que me coma, no, no, desde lo que yo soy, yo tengo bien claro quién soy, qué me gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, no sé, ser pacífico, me sitúo ahí, digo, ahora voy a conocer a la sombra, mi sombra es la violencia, entonces me empiezo a acercar a la sombra desde lo que yo soy, y le digo a la sombra, vení, vamos a intercambiar ideas, va a haber sangre acá, ¿no? Va a haber movimiento, que sería equivalente a esto, vení que te voy a abrir la boca, ¿no? vamos a desafiarnos, ¿qué es lo que hizo Job con Dios? Job le dijo a Dios, ¿por qué me estás maltratando? La esposa de Job le decía, mandalo al cuerno a Dios y morite, ¿no? La fema y morite, o sea, andate, los amigos le decían, no, esto te pasa porque vos habrás metido la pata, te buscaban una explicación, para no tener que enfrentar la sombra, ¿qué hizo Job? Le dijo a Dios, le dijo a los amigos, salgan de acá, Dios, ¿por qué me estás haciendo eso? Entonces Dios lo miró y le dijo, amárrate los lomos porque vamos a contender, le dijo, te voy a hacer polvo, te voy a hacer polvo, ¿y qué hizo Job? Aguantó, Job se mantuvo, sabía que era un coloso, era un bestia ese, lo podía aplastar como una hormiga, pero en el fondo, sabía que Dios lo necesitaba, Dios necesitaba a alguien que le haga frente, la sombra quiere que la enfrentes, la sombra quiere que la enfrentes porque eso es vos, está desesperada porque le plantes cara, está cansada de que le huyas, está cansada de que te conviertas en ella, te dice, no te conviertas en mí, porque si no yo me tengo que convertir en vos, seguimos igual, no, enfrentame, pero enfrentame desde lo que sos, discutime, preguntame, poneme contra las cuerdas, vamos a, tiene que haber sangre, porque cuando hay sangre, los dos nos manchamos del otro, yo me voy con tu sangre y vos con la mía, nos mezclamos, y ahí hay una integración, si no hay sangre, ¿viste? cuando yo te digo, mira Sebas, ese es tu punto de vista, este es el mío, te respeto, me respetas, listo, quiere decir que vos vas a salir igual de esta conversación, al igual que yo, y limpios los dos, vamos a salir iguales, no vamos a haber cambiado, pero si yo te digo, a ver Sebas, vamos a discutir, vamos a discutir, ¿por qué decís eso? Pa, 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 ahí hay una transformación, los dos aprendemos del otro, los dos nos manchamos del otro, los dos cambiamos, entonces a la sombra hay que confrontarla, ¿cómo se confronta la sombra? Incursionando en ella, probando, viendo qué es lo que te muestra, hasta dónde es útil, ¿qué tenés ganas de fumar? A ver, vamos a fumar, vamos a fumar, vamos a contender, vamos a fumar, pero vamos a experimentar, voy a estar ahí yo, mirando, ¿no? Evaluando, ni huyo del cigarrillo, ni me convierto en el hiperfumador ciegamente, no, 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 vamos a examinar, necesito tener virtud, ser un poste, un eje, fuerte, y desde ahí observo, cuando haces eso, estás realmente tocando la sombra, y ahí hay una integración, lo mismo pasa con la sombra a nivel país, sí. No, no, ¿vos creés que la, cuando reprimimos la sombra, y la vida misma te la muestra, en sí, en amigos, en situaciones, vos decís, ¿por qué siempre, qué sé yo, una persona que se reprime, algo muy común, el sexo, y tengo amigos que estuvo con 10 amigas, y yo estoy siempre con la misma amiga, y me cuenta, y me cuenta, no me conté más, porque yo quiero respetar a mi mujer, y bueno, y después vas, y no sé, pasás, y no sé, y caés en un foro porno, y después vas, y te, otro amigo, che, sabés que estuve con fulanita, y cómo haces, te no sientes culpa, nada, un ejemplo estoy dando, ¿no? ¿Tiene que ver un poco con eso? Yo no sabría decirte si es la vida como una entidad que te lo pone ahí, yo diría más bien, para bajarlo a tierra, que vos de alguna manera, vas a detectar ese tipo de cosas y las vas a propiciar, o sea, vos podías haber entrado en otro foro, pero casi haciéndote el tonto, ¿no? O sea, tu sombra actuó en ese momento, y te dijo desde atrás, dale a esa, y le diste a esa, y ahí estás, y dices, oh, pero que otra vez yo estoy acá, haciéndote el tonto, pero en realidad, tu otra parte te llevó ahí, ahí decía alguien, que me parece que era Iván, de los exorcismos, de los exorcismos, es lo mismo, cuando hablamos de que, ah, el demonio ese te susurró al oído, dale, dale click a ese foro, dale click a esa página, ¿no? Para encontrarte con eso, o tu amigo te está contando algo, y haciéndote el tonto, le tirás la lengua, ¿y qué tal te fue con esa? Y te lo cuenta, y vos decís, oh, este también me contó algo, como vos decís, sexual, una orgía que tuvo, ¿por qué? Porque vos le tiraste la lengua, haciéndote el tonto, o hiciste un silencio, sin sacar otro tema, para que él tuviera que seguir desarrollando, y al final, todo se da, de manera que, obtengas lo que querés, hablar de lo que está obsceno, obsceno, pero, eso es una manera turbia, de consumir la sombra, sin gustarla, ¿no? Como dice la propia Biblia, que dice, venid y probad, qué bueno es el Señor, anda y probalo, es decir, no, no consumalo, pero, impregnate, metete en eso, busca maneras alternativas, de vivir lo mismo, ¿no? porque, si tu sombra es, la violencia, ¿no? Y escuchás a un tipo que te cuenta como, en la guerra, él disparaba con la ametralladora, no hace falta que vos, hagas exactamente lo mismo, detrás de ese síntoma, lo que hay es potencia, bueno, vas a jugar al tenis, y tenés la misma potencia, o sea, lo podés expresar por ahí, entonces, vías de expresión, de, de, de una sombra determinada, hay muchas, algunas muy burdas, como lo del sexo, podés ir a una orgía, eso es muy burdo, pero, ¿qué es el sexo en última instancia? Caos, desenfreno, desenfreno, quitar el freno, ¿no? Quitar los parámetros, bueno, podrías, sé, lanzarte a hablar en público, cantar en una banda de rock, y es una manera también de desenfreno. Eso te quiero, te quiero, por ejemplo, una persona que es abogado, abogada, y bueno, en los mandatos familiares, le dijeron que tiene que ser abogado, por un tema de dinero, prestigio, y él en el fondo quería ser cantante de rock, ¿también podés proyectar eso? Claro, el problema es este, cuando en lugar de enfrentar eso, y, y mancharte, a ver qué tiene para contarte, qué te está diciendo, e ir luego buscando vías de expresión, cuando en lugar de eso solamente lo consumís. Entonces, ese tipo, el abogado, va a ser el fan, el fan acérrimo, del cantante tal, o va a odiar, va a armar la asociación en contra del rock, ¿no? En los años 80 había una asociación que había hecho la, creo que era la esposa de Clinton, una cosa así, o alguien por el estilo, o de Reagan, la esposa de Reagan, contra los metálicos, ¿no? Contra Dee Snider, contra todos estos, y contra Ozzy O'Born, porque en sus letras decían cosas medio sexuales y medio pasada de tono. Entonces, a ellos les parecían que rompían las normas del puritanismo norteamericano. Ahí estaba, había una sombra, pero estaban los dos polarizados, estaban los rockeros, y las puritanas. Y no salían de ahí. Y se hablaban mal, pero se necesitaban mutuamente. De hecho, los rockeros vendían más discos cuando éstas los atacaban, y ellas sentían a su vez la sensación de no ser los rockeros, de ser bien puras, cada vez que los atacaban. La idea hubiera sido mezclar, y el rockero descubrir que también tenía un poquito de límites, que no quería ver, y las mujeres estas que tenían ese desenfreno al que querían rechazar. Entonces, en última instancia, consumir nada más. Consumir no sirve, pues vos podés llegar a tu casa, y ver películas de guerra, para tener la violencia que no podés expresar, y se nivela un poco, porque la estás consumiendo de alguna manera. Está en tu vida. La sombra te dice, yo quiero estar. El tema es que no tiene que estar simplemente siendo consumida de fuera, porque si no, nunca se integra. Siempre estás dependiendo de esa consumición. La idea es empezar a vivirla cada vez más. Ahora, la sombra no tiene fin. Es insondable, como la sabiduría. Y ahora, ¿cómo se viviría? ¿Cómo tendría que vivirla? ¿Cómo se vive la sombra? Mirás lo que representa. Por ejemplo, volvamos al tema de la sexualidad. Ah, pero lo mío es lo sexual, veo sexualidad en todas partes. ¿Qué traducir? ¿Qué es la sexualidad? Dijimos, desenfreno, apertura, caos. Bueno, tengo que incluir caos en mi vida. Voy a tantearlo, voy a experimentarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, podría tener caos en lugar de llevar una dieta tan regulada, romper la dieta. Ahí está. Me como, me doy un atracón. Es una forma de caos, pero no un atracón ciego, porque de lo contrario, lo que harías es polarizar. No, no. Un atracón y ver, ver, a ver, ¿qué estoy sintiendo realmente cuando lo hago? A ver, me estoy comiendo la vigésima factura, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se siente esto? ¿Qué pasa en mí? Ahí estás integrando la sombra, ahí estás abrazando a Darth Vader, ¿no? E integrándolo. De eso se trata. Interesante, interesante. Bueno, quedan unos cinco minutos, Pablo. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, ¿Alguna preguntita? Ahí, Iván, desarrollar la virtud como dijiste, mirándola de frente, alguna... Quiero aclarar, la virtud no quiere decir ser un mojigato, ¿eh? Para nada. La virtud quiere decir esto, ser un ojo, unos ojos que observan lo que estás haciendo. Es decir, si me pongo a comer esas facturas o a romper la dieta, observo lo que estoy haciendo. Estoy, estoy ahí. De lo contrario, lo que hago es convertirme en... Eso es lo que hay que evitar. Porque si te convertís en tu enemigo, por así decir, después, vos que eras el enemigo de ese, acabás siendo la sombra y te la vas a buscar en otro. No. Hay que mantenerse firme, aguantar, aguantar ahí y observar qué pasa. Y animarse a transgredir. Pero no hace falta transgredir de forma literal y grosera. Se puede transgredir con sustitutos más sutiles de las cosas. ¿El espejo tiene que ver con la sombra un poquito? El espejo es la sombra, sí. Cuando me da brujo con el enemigo... Pero, mirá, el espejo te devuelve tu imagen. Vos sin un espejo no sabrías cómo te ves, ¿no es cierto? Necesitas un espejo. Sea un espejo de verdad o una persona que te diga, ah, te veo muy bien, se va, ¿no? Es decir, gracias a la sombra, que es el otro en última instancia, sabemos quiénes somos. Vos no sabrías quién sos si no tuvieras una sombra que te hace pensar esto no soy. Entonces, por eso digo que la sombra es inagotable. Nadie puede no tener sombra. Si no tenés sombra, no existes. No hay sebas. Entonces, podés que este sebas crezca y abarque más de la sombra para que no genere una neurosis tan absoluta. Pero decir, ah, quiero comerme toda la sombra y ser yo un solo ser, bueno, te disolverías, desaparecerías, te morirías. O sea, no habría entidad, no habría sebas. Es como esa persona, dice que la palabra boludo en la Argentina es una mala palabra, esa persona que era tan buena en toda su vida que cuando murió empezó a ascender hacia el cielo. Pero era tan bueno, tan bueno que se empezó a pasar de largo. Entonces, desde el cielo le gritaban, decí boludo, decí boludo, como para que al decir la mala palabra pesara un poco más y se quedase ahí. Era tan bueno que se pasaba. Entonces, si no tenés algo de sombra, no tenés anclaje. Entonces, tenés que tener ese otro. Tiene que haber una pelea con un otro, tiene que haber el obsceno, lo que se te oculta. Si no, no hay vida, no hay vida. El tema es que nos pasamos de la línea y creamos una sombra brutal y una neurosis brutal. Perfecto, carísimo. No sé, quedan unos minutitos si alguno quiere hacer alguna pregunta. Es un tema muy interesante, a mí me gusta mucho. El espejo solo sostiene mi imagen, sin juicio. Bueno, esa es la idea del testigo, del testigo que no opina. Si actuamos así, como un testigo que no opina y todo lo miramos sin ningún tipo de juicio, obviamente no habría no habría nada oculto, no habría nada detrás porque no estamos creando diferencia. Básicamente no existiríamos. Entonces, la base del pensamiento y la base de la identidad es la diferencia. Entonces, vivir sin juicio por un tiempo como una medicina para el exceso de juicio yo lo creo muy sano. Pero vivir permanentemente sin juicio, es como si yo me encuentro con Sebas y Sebas me dice ¿qué tal? ¿cómo te va? Yo le digo yo no hago juicios. ¿Y qué vas a hacer mañana? No sé, porque yo no evalúo las cosas. Es según ocurra. La vida me sorprenderá. Entonces, un poco de empieza un poco no, no, que un poco de confrontación tiene que haber. Claro, claro, un poco de movimiento. Por eso digo, yo creo que es una falacia quien cree que solamente vive sin opinar, ¿no? Yo vivo en el presente lo que es, siendo. Yo creo que en eso hay mucho autoengaño también. también garpa mucho hoy en día. Acá pregunta, mira, Gabriela, Graciela preguntó de los jóvenes rebeldes y la separación de los padres. Fíjate que cuando, digo esto, a ver si podemos llegar a decirlo, cuando sos joven hay que diferenciarte de la sombra. A los jóvenes hay que decirle vos jugás al fútbol mejor que Messi. O sea, mostrarle que es totalmente distinto al error. Vos no tenés errores, sos perfecto, vos lo podés todo. Porque hay que fortalecer un ego fuerte, fuerte, un Lucky Skywalker convencido de que él es el lado bueno para que un día pueda enfrentar a Darth Vader. Porque si no convences a Lucky Skywalker de que es Lucky Skywalker, cuando se encuentra con Darth Vader, se lo come Darth Vader. Entonces, para poder tener virtud tenés que posicionarte. Por eso a los jóvenes se les enseña a, vos podés, vos sos el lado bueno, vos sos el mejor, vos nada que ver con los demás, vos vas a llegar. Y cuando ese chico crece se empieza a dar cuenta que la sombra está ahí. Y que tiene que mirarla para integrarse. Y que no era tanto así como se lo contaban los padres. Pero ya tiene un ego fuerte como para poder enfrentar esto. El problema es que nuestra sociedad no nos enseña esta segunda parte y nos quedamos siendo eternos narcisistas aún a los 60, 70 u 80 años. Talunga, y tengo unos cuerpos enteros. Eso es lo que no me gusta del espejo justamente, dice Talunga. Ah, eso es lo que nunca me gustó del espejo y tengo unos de cuerpo entero. Bueno, si uno tiene problemas en verse en el espejo, parte de la sombra es también el cuerpo. Yo puedo, por ejemplo, decir, mira, yo soy esto, lo que tengo en mi mente y mi cuerpo es mi sombra. Yo no quiero ni ver mi cuerpo, me molesta, me molesta, tiene sensaciones, tiene secreciones que a mí no me interesan. Entonces estoy rechazando mi propio cuerpo. O si tengo, ves una imagen de lo que debo ser yo, debo ser bello, no sé qué, por lo tanto me miro, no concuerdo con esa imagen, no doy la talla, no me gusta. Es mi sombra, mi cuerpo, no lo acepto. Cualquier cosa que uno no acepta es la sombra. Ya nos corta Instagram, Pablo. Bueno, bueno, bueno. Así que, bueno, excelente, me encantó. Este, es un tema que da para cortar mucho. Gracias.